El equipo de voleibol de la universidad UTA recibió a las chicas de Arkansas State en un partido que puso a los fanáticos con los nervios de punta. En donde los Mavericks empezaron ganando el primer set, pero el equipo de Arkansas reaccionaría dándole la vuelta ganando los dos siguientes sets. En gran parte las forras de los aficionados sirvieron mucho de motivación para el equipo de UTA. Me parece muy bien que tenemos más estudiantes y maestros y profesores de la universidad que vienen a apoyar al equipo de voleibol. Y aunque fue un partido muy difícil, nuestro equipo de voleibol no perdió las esperanzas. La entrenadora de las Mavericks aseguró confiar plenamente en su equipo para obtener la victoria de este y los próximos partidos, ya que ella cree que ellas sabrán cómo hacerle en cualquier situación en la cancha. Las Mavericks pudieron tomar control del partido y ganar el cuarto set, cual puso las cosas parejas y así poder jugar el quinto set. Cuando fue un puntuaje muy cerrado, pero las chicas de UT Arlington pudieron llevarse la victoria con un set de 3 a 2. Lo único preocupante para la entrenadora de UT Arlington fue la manera en que Arkansas bloqueó alguna de sus jugadas. Para UTA News en español, Ariane Hernández.